Hola, soy Marian, soy de Madrid y actualmente vivo en Mabchon, que es la capital de Mauritania. Soy voluntaria europea y estoy colaborando con Acción contra el Hambre como redactora de informes de justificación de proyectos para donantes. En mi caso, desde la funcina de proyectos contribuyó a cumplir los plazos para los informes, de manera que la confianza que los donantes tienen en nosotros se ve reforzada, lo que asegura la continuidad de nuestros proyectos. Mabchon es una ciudad de grandes contrastes, para empezar porque está situada entre el mar y el desierto y también por la población que la compone, ya que está compuesta de pueblos de origen árabe con población de origen subsahariana. A mí personalmente este cruce de culturas es lo que encuentro más enriquecedor.